Oye, seguimos romantiquitos y dice, le hace falta un beso, ¿vale? Sí, para los enamorados y enamoradas, para todos ellos como yo, cariño. Para el rubio, ¿eh? ¿No está el rubio? ¿Quién es el rubio? ¿Te llaman el rubio a ti? Mi madre de alma. Venga, seguimos. Oye, para el amigo Eloy también, con cariño. Ese hombre no ve bien, ¿eh? Y después muchachita esa, muchachita... ¿No, la otra? Oye, muchachita, oye, muchachita. Dice, le hace falta un beso, que le di una rosa, que la haga sentir como y cuando era su novia, que la haga detalles, que la hable de amor, que hace falta un beso, ¿qué cosa? Le hace falta amor. ¡Vámonos! Oye, qué rica. Estas son las juntitas romantiquitas. El trabajo está tarde, para que a ella no le falte nada. Es un nido de amor, ella lo espera enamorada. Él a veces se olvida de las bellas importantes. La factura no espera, ni él siempre es irresponsable. Pero ella siente que el amor se está acabando, y que hoy se está acabando, la paciencia congeló. Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le di una rosa, que la haga sentir como y cuando era su novia. Que le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le di una rosa, sueña con que huelen en su vientre mariposa. Él se tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. Pero ella siente que el amor se está acabando, y que algo se está acabando, la pasión se congeló. Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le di una rosa, que la haga sentir como y cuando era su novia. Que le haga detalles, que la ley de amor, que conoce bien como ganar su corazón. Y ella le hace falta un beso, que le di una rosa, sueña con que huelen en su vientre mariposa. Él se tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. Que le hace falta un beso, que le di una rosa, sueña con que huelen en su vientre mariposa. Que si tiene frío en su corazón, le hace falta un beso, le hace falta amor. Me hace falta un beso, me hace falta amor